¡Suscríbete al canal! ¿El Exodus? Me gustan mucho Brian estos juegos ¿Cuántas horas te ha costado por curiosidad? Joder, hasta abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es bueno saberlo ¿Qué le llamas al Doom 1? ¿Al original? ¿Al pixel out? Sí Si te refieres al original, sí Es que es de mi época Sí En aquella época jugaba videojuegos ¡Suscríbete al canal! 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 de poder disparar por arriba, por abajo, el hecho de volar, tengo una libertad de movimiento y creo que cada partida sea totalmente distinta aunque los enemigos sean bien y eso mola sí, a mí me gustó mucho, pero lo que es la historia, luego ya el endgaming y la zona oscura como que no me terminaba de convencer de hecho está en el canal, ha subido algo, no sé exactamente lo que es, pero creo que hay algo en la supervivencia que hace que subí en el canal o algo subido entonces probé la demo y me pareció más de lo mismo, más bonito, más chulo, más gráficos, mayor carga gráfica, más detallado, pero no sé el tema es que sale el Sekiro ese, creo que salía el mismo día, no, el día de 22, una semana después entonces hombre, manda algo un doble salto, algo, coño modificador de campos, altera la física local para aumentar la capacidad de salto vamos ahora sí, ahora la puedo continuar, vale, perfecto entonces bueno, generalmente todos los inicios de año son buenos al final yo creo que hay ahí esperamos, no voy a hacer nada del inicio o sea, quiero decir que que blanco, vale, que bueno, acabo corrando entonces, mejor callar como mueve el salto esta, vale, con esto ya llegamos, tenemos que llegar vamos ahí ¿Esta fera bien? Vengo de arriba con lo que suele. Señor Super, buenas tardes. Estoy muy despacio, ando más loco. Ahora sí, me voy. Más de vida, por favor. No sé cómo hacerlo. Vamos a ver aquí. Coño. Gracias por el follow. Lo he bajado ya, tío. Dos veces, macho. Lo siguiente es quitarlo, señor Super. Me tengo que salir al menú de trabajarlo. Es que está al mínimo, casi. Sí, no sé qué le pasa a este juego. 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 Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Espero que vengan muchos más. No sé qué le pasa a este juego. 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 Pero bueno, que vale. Te lo metes en la biblioteca y ya está. Y no tienes por qué bajarlo. No tienes por qué descargarlo. Si algo que meta la pata ahora, esto ya está hecho. Pucho, si me metes en la pata, Mariachi. Oh, mierda, me ha dado la última. Pues esa boquita me ha matado Brian La última, me cago en En fin Esto es algo personal Vamos a acabar primero Me lo había cargado Hijo de Dios, hemos muerto justo a la vez ¿What? ¿En serio? ¿Really? A ver, suerte la mía Bueno, ni tan mal Eso creo que es vida A ver, suerte la mía ¡Suscríbete! Un poco de vida Espero que esto sea el filtro de energía del que hablaba en el señor Si, todavía necesito tiempo para que pase el efecto de vino, pero todo irá bien Este, si Este es conocido, o sea, dentro de los indies es un buen juego Estás en condiciones de contarme qué es lo que está pasando Sí, pero es una historia muy larga Te escucho El universo tiene dos lados, la corriente y la brecha La brecha es como la tormenta, mortal, no se puede atravesar Sutra, este planeta, está diseñado para controlar la brecha Pero hace muchos años llegó un hombre Se llama Atletos Atletos es la mente patrón, un poderoso manipulador Él infectó todo Sutra con un patógeno Solo se lo vivimos nosotros, los Rosalca, como yo Para atraparnos utilizó el imán de la brecha Ahora la brecha rodea el mundo entero y no podemos salir Pero Atletos ha ganado, pronto nos destruirá y accederá al resto de la corriente Trace, mi hermana Ofelia, te encuentra en brecha Solo tú y nadie más puede detener a Atletos Ella me encontró en esta brecha, ¿qué significa eso? Lamentablemente desconozco, solo Ofelia entró en brecha y ella es herida ¿Y por qué yo? Toda esta historia del elegido no me inspira mucha confianza Solo Ofelia sabe, esta es mi siguiente tarea Activa los drones de reparación para reparar a Ofelia y a los demás Rosalca Ofelia conoce manera de evadir patógeno ¿Qué querrás tener? Estoy en peligro, podría ser estar ya infectado sin saberlo Patógeno está ya en todas las criaturas de aquí Pero tú puedes sanar dentro de huevo Así que, puede que no Gracias por tu sinceridad Te ayudaré, aunque no creo que tenga elección Pero espero que tu amiga tenga respuestas a mis preguntas Adelante, ve, yo siempre vigilo Si me necesita se va No sé cuál, claro Que no hay Yo quiero guardar y salvar y Ponen dos al mes, más o menos Bata de laboratorio modificada Toca dos veces mientras presionas una pared para atravesarla ¿What? Es una vieja bata de laboratorio Como la del laboratorio láser Aunque la capa interior es distinta Parece medio mecanoide como mi pistola ¿Cómo voy a haber llegado aquí? ¿Está bien? ¡Qué bueno! Pues este, esto, a ver Rob, gracias Pues al menos haya jugado ¿Qué tal el Rob? ¿Qué tal el Far Cry este nuevo? Ya la cogemos, esto Ah no, esto no, mierda Oh, no, 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 no ahora tenemos otro con otra skin aumentó esa luz ahí vamos ya tengo mi día puede ser yo la verdad que no espero mucho de él no espero nada del Far Cry 5 de los que hay ahora mismo es el que menos me llama me llama muchísimo el Anthem 4 a mi el Prime Mal debo estar fatal bueno pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo así que ya sabéis un buen like un buen comentario una suscripción y seguid mostrando desde Action Verge y se vemos nos vemos